No sé, me puse a estudiar y me puse a estudiar y me volví loca. La astrología habla del alma humana, ¿entendés? Y el actor se ocupa todo el tiempo de ver esto. ¿Por qué a los seres humanos no? ¿Por qué sentimos esto? ¿Por qué sentimos aquello? Se supone que el teatro, si vos vas a ver una buena obra o escuchás una buena canción, vas a aprender en tu corazón la experiencia y no vas a necesitar pasar por eso. Es muy fuerte. Y la astrología es un medio para entender la trama de tu vida. La vida de, ¿cómo era el Juan? Juan. Juan, tu vida, ¿no? Entonces vos decís, bueno, porque mi papá, mi mamá y entonces yo quiero ser esto, quiero ser aquello. Tiene una trama, tiene una historia en las cuales hay momentos hermosos y momentos difíciles y de lo difícil surge lo bueno y no sé qué. Aunque te parezca increíble, toda esa trama de tu vida de la cual se podría hacer una película está escrita en tu carta natal. Y las tramas de todos los participantes de una familia. La carta natal es cómo estaban los astros en el momento de tu nacimiento. Exactamente. ¿Es eso, sí? Exactamente. En dónde estaban ubicados en el cielo con respecto a las constelaciones, digamos. ¿Querés contarnos qué agarraste de la información de nosotros? Claro, porque nosotros le contamos a la gente. Ansioso, Juanchi. Qué le dimos, nuestro nombre completo y fecha de nacimiento. No, porque la mía no la tenía porque como eran a las 8, ya puso a las 8 de la mañana. Claro, fecha, hora y lugar de nacimiento. Yo quiero decir, es muy extenso, pero como algo. Lo que se viene, lo que se viene, vamos a decir. ¿Para Juan o para quien? Para todo. Para el que quiera. Para Juan lo tengo acá último porque volví a levantar la carta, a ver. ¿Vos no le preguntás seguido a tu tía? No. Yo la tendría sentada ahí horas. Tía, pero fíjate bien. Sí, me viene el amor. Tía, por favor. No le pregunto, no le pregunto a Montucho. Yo como lo que la tía cocina, porque cocina muy bien. Entonces va más por ahí. Va más por ahí. ¿Qué cocina? Ah, todo. Que no cocina. No, no, no. El lemon pie sale increíble. Humus. Después hace humus muy rico, arroz integral, hace panes, todo cocina. Muy rico. Bueno, y Lola sacó el... O sea, ¿ves? ¿Cómo empiezan las cosas? Yo soy ascendente Tauro. Lola es ascendente y sol en Tauro. Hay mucho Tauro en la familia. Nos gusta morfar bien, comer bien. Los placeres, pasarlo bien, cocinar. El papá es Luna en Tauro y cocina. Entonces son cositas como que... Se van conectando. Se van conectando y que van pasando en la familia unos y otros. Comer les gusta a todos. Algunos no cocinan, ya sabemos algunos que no cocinan. Juli como cocina. No, no, Juli no disfruta. Pero le gusta morfar bien, dale algo feo. Sí, pero Julieta no hace un huevo. No. Bueno, en Gran Hermano aprendió a pelar zanahoria. Pues aprendió a pelar zanahoria. Yo estaba enojada porque no sabía pelar zanahoria. Me acuerdo que hubo un cliente que se llamaba Julieta conociendo a la papa. Bueno, a ver, ¿qué le puedo decir a Juan? Ah, hola, soy yo. Hola, hola, Juan. Hola, le gusta. Porque sos tan joven, mi amor. Acaba de cumplir. Dulces 16. 16. 16. Claro. Los chicos son 19 ustedes porque saben... Claro. Bueno, se viene algo como en el extranjero. ¿Tuviste alguna punta ya? Sí, me fuiste a Nueva York. Ah, porque esto es como lo que yo les cuento, es un poco algo como una que ya se abrió la puerta, sobre todo este año, la abrió Júpiter, y a partir del año que viene, mediado del año que viene, aparece como la impronta de nuevo. Me vuelvo a ir a mitad del año que viene. Después parece como que no va a salir, te tenés que volver. Uh, tipo, no sé, como ella que vivía haciendo casting, hice el casting, no me salió. Pero después de eso, como final del año que viene, llega para quedarse por siete años una fuerte impronta de algo que vas a hacer en el extranjero. ¡Guau! ¡Guau! Sí, a ver tu Mercurio, esperá, porque esto lleva su tiempo, no soy tan rápida yo, pero bueno, algo. No importa, tomate el tiempo que quieras, tenemos tiempo. Hay tiempo, ¿eh? Posta que hay tiempo. Sí, sí, sí. Pero no lo puedo ver, se me perdió. Ah, no, vas a ganar, eso, vas a ganar Guita con esto. ¡Epa! ¡Vamos! ¡Claro, eso no va a ver! ¡Se hace millo! ¡Gracias, gracias! Ahora, te doy una clave, tiene que ser para dedicarte a lo que te gusta, aunque rompa el bolde, y tiene algo que ver con el canto, la música, pero no sé, no encajan, de hecho, como no encajan todos lados, vos tenés que buscar en qué país encaja lo tuyo, ¿entendés? Ok. Y tenés el apoyo también, que por ahí a alguien le hablé de un abuelito, una abuelita. Mi abuela, la única abuela, abuelo vivo que tengo es mi abuela. Sí, aunque no estén, cuando hablen los abuelitos, puede ser un apoyo tipo Moana, viste, que la abuelita la apoya y después cuando se muere pasa tipo mantarrasa por abajo y la sigue apoyando. Ahí apoyo a la abuelita. Abuelita Finoli. Abuelita Finoli. Es de apellido Finoli. No, boludo.